Hoy gritamos basta, 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 cantamos, vamos, 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 decimos, canta, canta, canta Es un hoy despierto y ya llegamos Hoy gritamos basta, 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 cantamos, vamos, 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 decimos, canta, canta, canta Es un hoy despierto y ya llegamos ¿Cuál es la manera de parar la guerra? ¿Cuál es la enseñanza que el dolor encierra? Tanto hemos llorado y no perdimos la voz Aunque caminamos entre lodo y lobos Hoy armamos una patria para todos Juntos terminemos esta historia, Dios Hoy gritamos, basta, basta, basta Cantamos, decimos Canta, canta, canta Es uno despierto y ya llegamos Hoy gritamos, basta, basta, basta Cantamos, vamos, vamos, vamos Decimos, canta, canta, canta Es uno despierto y ya llegamos Huele más que el miedo, la alegría Tantos años resistiendo Pero ha llegado el día El mañana es una alegría De una tierra para todos De una tierra tuya y mía Hoy gritamos, basta, 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 basta Cantamos, vamos, vamos, vamos Decimos, canta, canta, canta Es un hoy despierto y ya llegamos Hoy cantamos basta, basta, basta Cantamos, vamos, vamos, vamos Decimos canta, canta, canta Es un hoy despierto y ya llegamos Hoy cantamos basta Hoy cantamos vamos Hoy decimos canta Es un hoy despierto y ya llegamos Hoy cantamos basta Hoy cantamos vamos Hoy decimos canta Es un hoy despierto y ya llegamos Damos basta, basta, basta Cantamos, vamos, vamos, vamos Decimos, canta, canta, canta Es un hoy despierto y ya llegamos